que pasa gente que pasa que pasa daniel otro día más otro día más sin parar un día más es un día menos pero nosotros siempre los hacemos contar estamos donde estamos donde siempre en clúster 53 calle sorgo si tenéis que hacer cualquier vídeo clic cualquier movida de estudio pero cualquier cosa es una barbaridad y lo he repetido en el último capítulo pero como seguimos en verano lo voy a volver a decir no sólo hay unas luces todas guapas que hay sino que tiene aire acondicionado es que de verdad que de verdad pensaréis que estamos exagerando pero es lo más importante aire acondicionado si no no habría venido yo no es que tenga un caché muy alto pero el aire acondicionado es un básico hoy tenemos un artistazo que va a venir a contar un montón de cosas es una entrevista muy interesante la verdad rompedora diría yo y estamos muy contentos rompedora de que venga la cruz guau super estaba calentísimo en madrid pero aquí estamos fresquitos aquí estamos aquí y como que te metes aquí ya no estás en madrid estás en otro rollo estás en otro es casita yo de hecho tengo la quechua la voy a poner por ahí luego la tienda campaña que te iba a decir la cruz cuéntanos un de ti vienes de venezuela vengo de venezuela 27 años famoso ha participado en concursos aquí y tal ya hablaremos de eso pero cuando cuando llegas a españa y de qué parte venezuela viene eso claro si vengo de venezuela llegué en un 19 de enero de uff no sé hace cuánto hace como siete años ya sí siete años y me vine de mi país porque bueno las situaciones obvias la delincuencia toda esta esta vaina sufrí como una mala experiencia con un con un atraco súper fuerte que me amarraron y todo súper traumático tío a partir de ese momento quedé como un poco sí sí trastocado tío no podía estar bien no sé en una playa y decir me voy a tomar algo con mis amigos y salgo tal de noche no es que no puedes hacer una vida normal nosotros lo tenemos súper interiorizado en plan de ir pero es verdad que claro es que en latinoamérica la cosa es jodida si ya ves yo viajo mucho a latinoamérica y algo de lo que siempre me hablan mis colegas es vosotros tenéis aquí algo que no valoráis porque no habéis tenido falta y es la seguridad claro cuánto valora un latino y mucho yo voy mucho a chile chile es un país que ha empeorado mucho también últimamente argentina igual ya no es cosa venezuela es como si venezuela es uno de los más peligrosos el culme por así decirlo y eso que según lo que tal se han tranquilizado un poco las cosas en los últimos años claro sí porque a nivel social creo que tenemos una cultura y una y una gente espectacular sabes y es como no eso ese mérito no se puede quitar si es verdad que la inseguridad predomina todavía y han hecho entonces es que en latinoamérica y anécdotas bueno yo la mitad de mi familia es argentina ok y en y en latinoamérica hay unas anécdotas que tú dices es que es que esto no se ve o sea es que no se ve aquí y estamos y somos estamos en el mismo planeta o sea en la diferencia de cultura de 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 todo lo que hay porque básicamente de seguridad hablando de seguridad no por ejemplo pero es una barbaridad o sea que es que no sé que vas andando igual con unas deportivas guays y se van y te las quitan así claro hace poco atracaron a alguien en calabanchel un señor mayor o algo así son las noticias y estaba yo con mi madre viendo las noticias y digo es que esto es una noticia claro en venezuela esto el mismo día pasa 78 veces nadie habla de esto eso por ejemplo hay una hay una cosa que lo hablamos lo hablamos mucho y por lo menos a mí me llama mucho la atención porque es verdad que la gente cuando viene de latinoamérica españa se piensa que esto es por ejemplo dubai que tampoco aquí también hay delincuencia obviamente hay cosas pero tampoco tampoco ahí hay mucha gente que vive aquí que dicen latinoamericanos seis unos exagerados y luego llega sin verdad o sea es que no es y luego a ver que gente latinoamérica que vive perfectamente y nunca le ha pasado nada no también latinoamérica es precioso yo no había yo no había vivido nada hasta que me tocó yo creo que hay gente que ha tenido la fortuna de nunca vivirlo y pues estar toda la vida en su país ojalá sigas pero yo después de esa experiencia dije mira yo necesito graduarme a hacer mi mi carrera su vida dedicarme a la música y esto no lo puedo hacer con no molir en el intento exacto eso es un factor importante pero a mí me hace me hace curiosidad y le pasa mucho a los venezolanos bueno aquí en el podcast ya hemos tenido varios veces venezolanos y uno muy mítico ha venido a capela a capela que duro ha venido ha venido ha venido han venido alguno más scroo de pinto yo tengo un par de temas con scroo escritos claro y siempre comentamos con ellos que en venezuela no saben lo importante que es ahora quizás no tanto pero en los últimos años ha sido la política venezolana que tiene una repercusión en la política española o sea venezuela se comenta todo el rato en la política española sabes y los venezolanos no sobre todo si no han salido de venezuela dirán en españa no se hablará nada de venezuela y aquí ahora ya no tanto pero bueno sabes que con podemos latinoamérica o sea de latinoamérica en españa se habla todo claro hay cosas súper turbias y súper comparativas en donde hay que tener cuatro ojos con lo que está pasando si es verdad que esto me da un poco de vergüenza decirlo pero no tengo ni idea de la política española siempre me he dedicado a lo mío y wow te quitas un problema porque es un debate es una curiosidad porque por ejemplo pues sí se ha mencionado mucho venezuela en la política española en los últimos ocho años diez años ha salido muchísimo más que ningún otro país de latinoamérica y solo y solo lo comparan es que a mí me da mucha rabia porque cuando sale el nombre de venezuela la mayoría es por cosas malas venezuela es precioso precioso es que lo tenemos todo tenemos las playas maravillosas tenemos nieve tenemos montañas tenemos selva es que lo tenemos todo cabrón y la gente es increíble más allá de lo malo yo le recomiendo a todo el mundo que ahorita venezuela está como en un peak bastante bueno para poder visitarlo o bueno tal vez le falta un par de añitos más pero ya se puede ir tranquilamente porque yo fui en diciembre que el que tenga la oportunidad de montarse en un avión e irse para el salto ángel para la gran sabana es que es una experiencia que te marca la vida total te la marca tú sí que has notado diferencia de hace siete años a cuando ha sido ahora en diciembre hay un contraste la realidad social es distinta también hay un contraste en plan hay gente con muchas posibilidades y luego hay otra gente que se está buscando la vida claro entonces ver el país en esa situación también te duele pero si es en el momento en el que está y veo que hay gente luchando por tener un futuro ahí dentro todos mis colegas que se quedaron ahí siguen estudiando siguen trabajando tienen sus negocios y es como que guau hay que tener bastante valor para seguir creyendo en venezuela y estar aquí y tiene su mérito sabes y la y lo peor por por cerrar el tema pero a mí por ejemplo me ha pasado yo que yo he trabajado con gente de bueno voy a decir latinoamérica en general y con gente de aquí de españa y por norma general que nunca está bien hablar en general pero por ejemplo a mí en latinoamérica me encuentro con gente mucho más respetuosa más gente que entraba con ansias de trabajar con ganas con ganas tío y aquí estamos como que ya nos lo han dado tan crudito todo tan mascadito que ahí nos queda no pero es que aquí nos estamos quejando por trabajo aquí a día de hoy en españa nos estamos quejando por trabajo y gente de venezuela que viene consigue su trabajo se lo gana a pulso tío y aquí en realidad bueno que pasa siempre no pero hay gente de gente en todos lados creo que general si hay gente de gente también en venezuela y gente que no le gusta trabajar o hay gente muy trabajadora al igual aquí tengo muchos colegas que no les gusta trabajar y pretenden que se lo hagan todo de cualquier nacionalidad totalmente pero eso es una cosa de cada uno que quiera ponerse en la vida como meta sabes una cosa personal es cierto yo cuando voy mucho a chile y argentina el venezolano es una persona muy respetada en general ahora han salido muchos pues pillas un uber es venezolano y el pibe es médico o arquitecto pero dentro de otras culturas como que el venezolano es respetado para que venga a tu país a trabajar no es alguien que te vaya a crear pandillas no es alguien que te sabes sí aunque hay países que suelen como dar malas malas referencias por la cantidad de movimiento migratorio que hay ahora pero al principio al principio si es verdad que no es para menos cabrón yo recuerdo yo no había nacido y te voy a hablar de algo que me contaron mis padres y mis abuelos pero yo estudiaba con un peruano un chino un alemán español portugués con todo y era como mamá quién es esta gente de dónde viene me tenían que explicar que lo que pasa es que habían guerras habían crisis habían vaina y venezuela estaba en su pic o sea el país que trabajaba y te alcanzaba para comprarte un carro en tres meses con tres sueldos sabes claro es cierto entonces es lo mínimo cuando llegó o antes hace cinco años sé cuando llegaba un venezolano a un país lo mínimo era decirle bienvenido porque los antepasados son los tuyos ya estamos completamente mezclados cien por cien por cien bueno dejando venezuela que esperamos que la vaya mejorando un saludo a los colegas a los colegas de la cruz de ahí de venezuela la familia que están por allí la mamá está por aquí mamá diola diola la mamá está por aquí y bueno como como llegaste tú a españa hace siete años dices no más o menos estamos 2013 estamos hablando 2016 algo así 16 15 no mira 8 veces que rápido pasa el tiempo inclusive 8 años o sea tú tú comenzaste a hacer música en venezuela en venezuela sí en venezuela recuerdo que abrí dos conciertos con 14 años de rey pero empezando de la nada no 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 ya tenía tiempo yendo para el estudio con 13 empezaste a hacer música claro yo tenía ese sueño en plan yo quiero ser artista yo quiero meterle mi mamá me decía bueno vamos que yo te voy a apoyar pero claro era un sueño de un de un peladito que está empezando claro y recuerdo que la primera vez que fui al estudio para mí fue la bomba la bomba el tío me me escuchó cantar el estudio estudio sí estudio estudio danny crazy town se llama él y ahorita está en miami trabajando conmigo saludos danny te quiero bro entonces empezamos a trabajar como en temas de balada cosas más lentas y un día me claro como yo era el chavalito que estaba en esa localidad de venezuela por así decirlo queriendo hacer música pensaron quién puede abrir el concierto de rey con y rey con guay en las fiestas de tal sitio y te metieron a ti me metieron a mi cabrón 14 años verdad algo así 14 13 estaba nervioso entiendo no 14 años porque yo estaba con esta señora que está aquí con cuatro bailarinas y estábamos nosotros nada más y de gente llegó rey con y rangirigenguay con un team que eran como tres personas cada uno y yo decía que voy a hacer yo aquí cabrón y cómo salió no salió súper bien pero claro como yo cantaba pop y era un niño la gente estaba como que salga rey con claro que sabe fue raro entonces en ese momento yo también como que pensé y dije si yo vivo en la costa de venezuela si a la gente lo que le va es el party y el productor con el que trabajo también está haciendo producciones de party pues vamos a cambiar el concepto empezamos a hacer electro mambo cuando tuvo electro mambo de moa hace miles de tiempo pero seguía siendo un peladito de 14 de verdad es una pena yo trabajo con gente así el chaval de 14 años pero son chavales de 14 años que yo conocí o sea personas de verdad que tienen 20 30 años y tú ves a ese chaval de 14 años está por encima de ellos a nivel de mentalidad pero es que no hay edad para ni cumplir tus sueños ni ni hay edad para yo que sé para cualquier cosa o sea la edad es un número que nos hemos inventado nosotros para entendernos total y también soy fiel creyente de que el tiempo es perfecto cabrón tú empiezas a luchar por tus sueños los 10 años si quieres pero si tu momento es cuando tengas 48 va a ser a los 48 hace poco hace poco una historia que me impactó full full yo no vi la serie en netflix pero es la de la de stranger things hay una canción que la pusieron en el momento que el que el que la que la tipa que la interpreta sale como mirando hacia arriba con la cámara es una canción de los años 60 cabrón y la artista que canta esa canción es inglesa y tendrá ahorita unos 80 y pico de años y le hicieron un reportaje porque en el momento que sacó la canción nunca consiguió el número uno y ahorita después de yo no sé cuántos miles de años consiguió el número uno en inglaterra y en la lista de no sé qué igual ahora lo está disfrutando más y ahora lo está disfrutando más fíjate hay una historia así parecida que que supera la realidad la afición que es un documental que ganó el oscar en su día era 10 15 años se llama searching for sugar man no sé si lo habéis visto yo no es un un artista en los años 60 en eeuu saca un cd y su representante era el de voy a meter una troleada diría que dire straight o alguno súper famoso y dicen este va a ser el nuevo mítico épico bueno pues de la del primer cd venden 59 copias 59 vale sí que yo tenía una mentalidad y qué pasa el tío era obrero tío sigue trabajando en la obra el del disco el del disco sigue trabajando en la obra saca otro disco no lo compra nadie no se sabe cómo no se frustra no se sabe cómo en esa época de los 70 80 uno de esos 59 discos llega a sudáfrica sudáfrica está en pleno apartheid los negros en guetos los blancos tal y en la canción dicen la palabra sex y como todo estaba censurado claro pues por sólo por aparecer la palabra sex ese tema se convirtió en el tema no no himno del apartheid de revolución qué duro cabrón entonces la historia real no no cien por cien verídico hay documental de tres horas hostia y entonces qué pasa la historia no acaba ahí los sudafricanos empiezan a decir queremos que venga a este pibe queremos que venga creo que era silvio rodríguez o ese es otro no se llamaba silvio se llamaba silvio se llamaba silvio seguro seguro sí sí seguro y queremos que venga tal bueno entonces como toda la política toda la media lo tenían controlado los políticos lanzaron el bulo en los 70 de que este pibe en un concierto no 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 que se había prendido fuego a sí mismo y se había matado que duro en sudáfrica y un bulo para el bulo para que la gente dejaran de 30 años después 30 años después un musicólogo sudafricano que dice oye qué pasó realmente cómo se llama el pie no se llama silvio o lucio rodríguez rodríguez creo que era el cantante conocido como rodríguez rodríguez sexto sexto bueno al palo al palo al palo silvio rodríguez que creo que es otro cantante es ese no el de la foto es ese bueno resulta que 30 años después un musicólogo sudafricano dice hostia qué pasó realmente con este pibe porque la historia popular dice que unos dicen que se quemó en un concierto otros dicen que murió pero ahí murió su carrera o como si no se creó el bulo se creó el bulo y terminó en áfrica pero y ahí acabó no no es que no había empezado entonces él a los 30 años el musicólogo este pone un anuncio en un periódico en varios periódicos de eeuu con la carátula del primer álbum y dice porque lo único que se sabía es que el hombre era de boston y de eeuu entonces ok fue a los periódicos de boston y pues con la suerte de que la hija desisto compra el periódico ese día y lo abre y se encuentra la portada de su padre que le está buscando y es una estrella de verdad a ver si podéis poner algún vídeo ahí en youtube se puede grabar la pantalla y luego ponerlo de su llegada a sudáfrica llenó estadios que le recibió nelson mandela cuando llegó a tal todo el aeropuerto colapsado el pibe había sido obrero hasta los setenta y pico años y no sabía que su tema había sido el himno de la revolución del apartheid o sea que barbaridad hay unos cuantos de leer pero a ese hombre le haces un podcast y tenemos que hacer una no sé si habrá algún corto por ahí de la llegada pero ya os digo que es un documental para verlo porque la realidad supera la afición que locura tío que locura y el tiempo el tiempo es perfecto lo que tú decías yo estoy contigo al cien por cien o sea yo creo que y hay mucha gente que se frustra mucho con eso porque piensa que es el momento no es su momento y dice he perdido una pedaza oportunidad ya no voy a hacerlo porque ya la he perdido y en realidad seguramente ha perdido por ejemplo a mí me pasó que yo en su momento yo soy muy fan de duki y supongo que lo conocerás y a mí me mola montó su música y por ejemplo yo iba hizo un concierto que hacer un concierto y yo tenía el contacto de la persona que llevaba el concierto y tal y me habían dicho ok tú vas a poder subir ahí a la tarima con duki y tal a mercados y yo flipando y digo no me lo puedo creer tal genial de locos y justo llegó el kobe y se cayó el concierto y cambio el dueño cambio todo y yo perdí toda la oportunidad pero en realidad luego lo pienso y digo si de verdad eso se debería haber dado ya se dará en cualquier momento pero pasa con todo no pasa solo con con eso sabes con todo seguramente vas a tener el duki aquí sentado un par de meses seguro solo tiene que pensar puede ser pero y si no será en tres años no da igual si pero la cosa es seguir progresando siempre y sobre todo que es que para mí no existen las o sea para mí no existe la suerte sino existen las oportunidades y si tú estás todo el rato todo el rato vas a coger las todas las que puedes claro es un mito eso de me graduo a los tantos trabajo a los tantos para poder ser padre a los tantos y tener tanto si fuera así de fácil quien marca esos tiempos nadie de hecho eso cambia mucho es muy variante que te iba a decir cuando tú llegaste a españa entonces ya tenías algo de música sacada si tenía los temitas estos que hacía en venezuela que de jovenzuela tiene mucho valor que tiene mucho valor sentimental para mí pero está en un baúl todo está en un baúl y eso lo has quitado por algo claro si no bro era como por imagen no entiendo no pero bueno sino que en realidad sabes qué pasa que llegué a españa y empecé a tocar todas las puertas cabrón empecé a ir a universal peps record peps music record sí son y entiendo no no son y no y fui a universal peps y había otras warner no warner no era otra del red algo ni idea de artistas emergentes en madrid red music algo que ya no está ya no está mandaba correos electrónicos llamaba por teléfono para peps toqué la puerta cabrón me fui con una carpeta un sobre amarillo hace ocho años un sobre amarillo así con un disco dentro y las fotos y tal la biografía claro no hay que ir preparado claro y encima por eso el contexto de que venías a por todas venías a luchar por tus sueños claro yo dije mira aquí estoy sin family sin nada es el momento de invertir el 100% de mi tiempo en esto si me firman sabes yo era un pelado de cuánto 19 tenía pero cabrón tenía claro que quería hacer sabes me metí en mil anuncios ahí conocí a mi productor ese mismo año en mil anuncios en mil anuncios buscaba a gente latina chicas y chicos para componer y tirar tirar top liners en el estudio y lo buscabas en mil anuncios y lo buscaba en mil anuncios conseguí al cabrón de Gio y el producer no sé si lo conocen que es una puta máquina y nos reunimos en el rodilla de la puerta del sol o sea este es para reírse yo recuerdo que Gio me decía bro a mí me interesa llevarte como artista y tal pero vamos a escribir primero muchas canciones y decidimos con cuál salimos me dice Gio en ese momento yo también hace ocho años Gio no había sacado para toda la vida no había hecho nada todavía estábamos los dos crudos me fui a la casa de Gio Gio producía sentado en su cama con el ordenador que lo arrastraba así y yo al lado de Gio bueno durísimo hicimos como tres temas pero al final yo con la falta de curro fui al bañil fui carnicero hice todo en España todo 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 y ya luego se dio la la oportunidad de operación triunfo claro que sea lo que iba a decir o sea tú operación triunfo hay ha marcado un antes y un después podrías decir o sí sí porque según salió operación triunfo aunque ya había tenido experiencia con productores musicales con antonio escobar también que es muy muy bueno escribía no sé mandábamos propuestas para ciencia o en miami y artistas así ya yo estaba relacionado con el estudio por Gio y por antonio pero operación triunfo me me regaló otra cosa paralelo que era el mundo de los contratos que vas a firmar claro porque porque se firman muchas cosas que al final tú tienes que ver si te renta o no te renta ya ya aprendiste si te dan la visibilidad es una experiencia única operación triunfo claro tú con cuántos años entraste en operación triunfo 22 y 22 23 pero y ahí 22 22 22 22 22 y ahí tenías tú un o sea acabo le entiendo que tú ahí no sabías mucho de contratos ni nada como llevaste todo eso de golpe porque entiendo que eso es de golpe no tienes tienes un manager ahí tienes un manager los 16 tenemos un manager que nos nos gestiona todo por así decirlo pero es un manager de operación triunfo de operación triunfo tú no lo eliges viene claro te dan un te dan un párrafo así de contrato y tú lo lees y si te conviene lo firmas y si no pues no lo firmas pero en realidad en ese contrato lo que habla es música tú lees el contrato y cada palabra es música 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 solamente tú no estás viendo que te conviene o no bro tú tú dices aquí me voy a meter en el mercado porque es operación triunfo claro y está pegadísimo un montón de gente que ha salido de aquí claro entonces firmas lo que viene después de eso puede ser maravilloso o no la experiencia de cada uno tú ya lo sabías firmando eso no 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 tú firmas porque quieres la oportunidad es una plataforma es una plataforma pero bueno yo todos los contratos yo los leería de arriba abajo claro pero es que tú tienes que ver esos contratos como la biblia eso da miedo eso es lo que yo te digo a ese donde lleva 22 años llegas con un contexto de oye he hecho música tengo mi experiencia con otros productores y tal pero escúchame que esto es otra cosa claro no es otra cosa completamente a pesar de todo la experiencia única o sea lo que te hacen vivir ahí de entras no entras te hablan de tu familia mandan un vídeo sorpresa toda esa vaina al final te mueve tanto los sentimientos que tú dices vengo de afuera me he comido un montón de mierda trabajando de albañil yendo a aplaudir en la tele yendo a hacer mil vainas ahora estoy aquí es el momento es el momento coño me están dando un regalo entonces eso yo lo valoro muchísimo que siempre voy a estar agradecido porque es súper bonito la verdad de puta madre si no genial 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 super genial a ver aparece un triunfo es cierto que ha marcado un antes y un después en las músicas españolas al final salió david bisbal cuando yo entré el programa yo no sabía que de ahí había salido la cantidad de gente que salió claro también te lo digo yo fui el casting y en la primera fase de casting me dio la pegatina ismael que nunca lo voy a olvidar de jazz music y después de eso pasé a las carpas y me dio la planilla aitana y cuando me da la planilla aitana yo le hago así gracias y empiezo a llenar y el que viene detrás de mí viene así tía te amo y yo pero quién es aita yo digo quién es esta chica claro cuando me voy a mi casa yo estaba recién llegado a españa no me voy a quitarme la cabeza aitana tenía un año en el mercado o menos sabes yo no la conocía 2017 claro claro y cuando yo llego a mi casa que digo voy a buscar que es operación triunfo operación triunfo y te empiezas a agobiar el primer single la hora aitana lo la digo no a la guerra aitana a la guerra y yo claro es que ella es famosa ya obvio obvio salió del programa que duro sin saber una mierda yo fui a factor x la voz a todo bro no quedaba en nada y te obligó a alguien a ir a operación triunfo o no fue de casualidad voy ya pura casualidad bro y yo creo que en el momento y el casting perfecto eso estaba escrito seguro total porque en factor x en como cinco o seis fases y no y no llegaba a la segunda en operación triunfo son como 20 sabes como un mes y medio de casting en la locura mucho tiempo la gente cree que es lo que pasan en la gala no 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 estás ahí dedicando de tiempo mucho y te ponen todo un equipo brutal todo es brutal es brutal o sea no puedes ni siquiera cuando ya estás en la historia no sé si se puede decir que ahora me voy a meter en un lío en las últimas galas ya no puedes tener contacto con el exterior y te acompañan a todos los sitios al baño cuando te sacan de la cuando te sacan del hotel y tal están contigo en la puerta del baño esperando para que no tengas contacto para que no tengas contacto para que no puedas filtrar nada entiendo no para que tú no sepas lo que está pasando en las redes si se está liando mucho no sabes ni lo que está pasando eres un autómata el no tener conocimiento de lo que está pasando afuera pero no tenía ni móvil ni nada nada tú no sabes tú tú le ves la cara a tu compañero y ese es el momento ya de producción y ese es el momento o sea vives del del momento de ahora sí sí o como no le eche el nariz desde el momento fuera yo me acuerdo que esto esto que estás diciendo tú se lo he escuchado a alguien en alguna entrevista no sé si sería chenoa rosa alguna de estas de ot1 que ot1 fue el mega boom y durante toda operación triunfo no sabían hasta qué punto se había viralizado eso y cuando salieron por primera vez por eso lo hacen bro cuando yo salí yo fui el primer expulsado cuando yo salí recuerdo que me dice yoli de recepción alfonso intenta no llamar la atención porque seguramente va a haber gente en el ave y te vas solo a madrid y yo preparé la maleta y en operación triunfo te dan un bolso que dice tu nombre claro cabrón yo me he puesto el bolso pero porque no me entraba el resto de las cosas en la maleta y me puse el bolso cuando me sueltan en el ave todo el mundo no es que era era imposible claro yo me lo estaba vacilando claro yo me lo estaba vacilando pero es muy fuerte el fandom que tiene operación triunfo no pero y claro a mí lo que me parece más fuerte es eso que no tienes tanto contacto y no te puedes apoyar en la gente que tú tienes confianza por ejemplo o no porque no si no entiendo no podías hablar con tu madre no te puedes hablar con nadie no nada claro por eso no te puedes apoyar en nadie eres tú contra el mundo durante mes y medio que locura que bueno vamos a hacer un jueguito y ahora seguimos con la entrevista te parece vamos con el higher lower si mira la princesa que se busca más de media al mes ok y te está diciendo que de media al mes la princesa diana la que fue reina de inglaterra se busca 823 mil veces que se busca más los derechos de la mujer a día de hoy mensualmente o la princesa diana eso es los derechos de la mujer coño se busca más se busca más yo creo que sí yo creo que no ¿tú crees que no? no sé buenísimo 10 veces menos no es que buscar o sea hay que buscarlos en es la palabra no es no es que aparezca en un artículo es que lo tengas que buscar esa palabra exacta ¿sabes? eso es los derechos de la mujer por ejemplo claro y al ser dos palabras igual es más complicado ¿entiendes más o menos el juego? vale joder sale un gato ahí cabreo vale nueva zelanda o escuela de derecho ¿no? universidad de derecho es complicada es complicada porque mucha gente busca países en nueva zelanda ¿de verdad acaso? sí y los school también lo buscarán yo creo que en nueva zelanda más alto nueva zelanda o más bajo ah pensé que lo dijera más alto nueva zelanda más alto vale bien ahí tienes un punto ahí tienes un punto cabrón es mos ¿qué es el mos? no sé qué es el mos no sé qué es el mos pero la otra tiene el mos es como un dulce es mos salen unos famosos salen unos famosos debe ser una serie o algo sí nada ni puta idea vale pero es que la otra tiene 49.000 cuidado que es muy poco 49.000 más es mos o menos es mos corte para tiktok ¿qué ha pasado? ¿qué he dicho? más es mos o menos es mos venga menos 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 un punto ¿qué coño es el mos? chicos ponedlo en los comentarios ¿qué es el mos? tío ¿qué es el mos? ya me quedo con las ganas ¿es mos que eres tío? ¿qué es el mos? a ver a ver es un canal de youtube ah no yo soy cero eso pero no los conoce nadie ¿solo cuántos siglos tienen? solo tienen 26 millones no los conoce nadie fuera de aquí están tongados y tienen dos vídeos venga última oportunidad la cruz venga la última vamos a ver lady gaga o tiburón la película lady gaga por supuesto más lady gaga más 100% 100% la lista de schilder ¿la habéis visto esa película? durísima durísima eh peliculote yo no la he visto está muy dura ajá pero la lista de schilder ¿de qué? ¿qué hay que hacer ahora? ahora decir si tiene más o menos que tiburón que tiene 368.000 si se busca más la lista de schilder o menos que tiburón ojo se busca más la lista de schilder dale uy buah te has quedado en uno no has fallado no he fallado sí claro no vale eso a ver qué meme le sale a ver saltar el anuncio a ver qué meme le sale ahí va vale tienes que practicarla en casa es muy viciante este juego de verdad de verdad es porque has llegado a uno pero si ya llegas te vas picando te lo prometo y tienes el récord abajo y te bajo porque tienes el récord y estás a uno de llegar y justo fallas y tienes que volver a empezar es muy viciante vamos a tirarle un poquito la cruz un tema que sale por todos lados y demás que es pues tu influencia LGTBI en el tema de la música ¿no? bueno como primera pregunta sería esto es algo buscado por ti porque tú quieres realmente representar algún tipo de activismo en este sentido o es algo que te sale solo o que ha llegado solo la pregunta es rarísima sí es rara es rara ahora vamos a otra pregunta pero no escúchame escúchame no porque o sea dímelo más natural más natural te digo la segunda pregunta la segunda pregunta es el reggaetón siempre se ha hablado de que tiene bastantes connotaciones machistas en algunas canciones en algunos temas ¿no? entonces para ver un poco pues si tú querías alejarte de eso si crees que si crees que el reggaetón es machista por norma general o no si tú querías representar a un montón de gente que escuchara reggaetón pero como tú a lo mejor no se siente representado por las canciones porque siempre están hablando de mujeres claro exacto más o menos por ahí va la cosa yo creo mira para ir por parte existe el machismo sí pero al final el arte es libre para cada artista como lo quiere expresar cada persona que consume el arte pues ya verá lo que consume lo que no consume ¿me explico? yo escucho a veces canciones que son súper turbias porque dejaron a la mujer en una posición súper mala y tal vez no me gusta tanto esa canción pero hay artistas perdón pero hay público que tal vez sí consume esa música bien por ese público y bien por el artista que la hace entonces al final yo siento que las canciones son piezas que pueden llegar a ser como películas por así decirte y cada película el director hace de esa película la fantasía que le dé la gana entonces la canción al final tú estás en el party cantando una canción de la cruz diciendo papi no te voy a mentir yo quiero repetir esos labios tuyos me envenenan lo canta un tío que es LGTB o lo canta un tío que no es LGTB o una tía pero al final es una canción es una canción claro es como el público lo interpreta puede ser también claro porque imagínate yo crecí escuchando a mis artistas favoritos que era Arcángel Arcángel era uno de mis artistas en el urbano favorito la polla vamos y yo estaba todo el rato imaginando mis movidas en mi cabeza porque mis experiencias eran diferentes a las de mi hermano que también era fanático de Arcángel pero los dos escuchábamos Arcángel a ti te representaba es como lo interpretes claro al final la música es como tú te la quieras llevar a tu terreno y vivírtela y en realidad claro puede a mí me gusta que lo veas así y hay gente que puede pensar es como una representación dentro del colectivo obvio pues cada uno representa lo que es en sí desde niño me gustan los chicos canto perdón me he enamorado siempre de chicos también me enamoré de chicas cuando estaba más niño pero mis experiencias últimamente son con chicos canto para chicos es representativo también eso no que hay mucha gente que igual pues es lo que tú dices que se siente representada con esas letras esas cosas entonces pues igual es el público más fiel que te sigue pero no o sea tú no buscas igual hay fanáticos más fiel que están esperando no quiero que saque el videoclip quiero que saque el disco quiero que saque el ticket quiero que saque el tal hay gente que solamente dice el tema es bueno y le mete y lo escucho ¿sabes? entonces como que ahorita hay música para todo y en realidad lo del colectivo estamos en un momento que es como bueno para mí es como la como te lo explico la nueva era de la música latina no voy a decir solo urbana pero la música latina una persona que está representada mucho al colectivo es Mico ahora mismo claro yo un Mico que la admiro full y es la que bueno aparte de villano antillano tenemos también son artistas que están abriendo un camino que es súper importante porque al final la música es sentimiento cabrón hay gente que no ve la música como sentimiento y se le respeta porque como te dije cada uno expresa su arte como le da la gana pero hay gente que quiere expresar otra cosa la cadena la vaina la movie perfecto pero hay gente que sí que canta una experiencia verdadera y que puede conectar cualquier persona y esta gente villano antillano yo un Mico peta zeta antiguamente que ya no está con nosotros pero Kevin Fred que era de Puerto Rico él fue el primero en hacer reggaeton gay en realidad pero ya no está con nosotros y son gente que representa algo que abre un camino y es importante como para el movimiento de la música más allá yo voy para el estudio también y yo he estado con pila de compositores y me encanta meterme en el vibes de vale vamos a componer lo que sea lo que sea entonces componemos un afro componemos un reggaeton componemos tal lo que caiga o sea va a ir al estudio sin sí sin ningún sin ningún plan sin ningún plan solamente como para fluir y lo que salga pero realmente ese disfrute que nosotros le metemos en el estudio a la música es lo que nosotros queremos transmitir cuando grabamos la canción cuando la canción suena en la radio suena en un party suena en el spotty ¿sabes? como que eso es lo que queremos transmitir más que una protesta al menos mi equipo y yo sí, sí, claro ¿sabes? sí, o sea que hay mucha gente que apoya un movimiento no es que sea una tu música vaya con el movimiento o sea una propuesta o que le indique algo claro, claro tú lo haces tú lo haces y luego hay gente que no escucha porque se siente identificar con tu letra claro, yo creo que está causando algo que nosotros no habíamos nunca imaginado ni lo habíamos pensado porque realmente no pensamos en hacerlo de esa forma ¿me explico? porque yo creo que si se piensa en vamos a hacerlo así para que la gente no sale, cabrón o sea sale forzado se ve forzado claro, de repente nosotros hicimos vamos a hacer un álbum que se llama Jaguaira y bueno el álbum del año pasado que no sé si me lo iban a preguntar pero yo ya estoy empezando a hablar del álbum salió el 11-11 del año pasado yo tenía como 5 temas preparados ya mucho antes mucho tiempo antes y de repente dije yo quiero que salgan estos temas porque ya quiero como renovar quiero ir para el estudio y no tener los temas ahí metidos porque me siento deprimido tienes más temas de los que te gustaría sacar y tienes que sacarlos para es como cuando borras fotos para hacer limpieza es lo mismo exacto entonces un día agarro y le digo a Gio Gio quiero hacer un álbum me dice pero Alfonso es mejor un EP que es menos tiempo yo cabrón pero vamos a poner las canciones de dos minutos y poco y a Gio le gusta hacer las canciones también cortas entonces viene y dice bueno vamos a hacer el álbum y tal piensa en el concepto que le quieres hacer hicimos el álbum bro y cuando yo tenía el álbum completo yo decía es que no tiene sentido porque son historias que no tienen sentido en sí entre ellas porque tal vez una historia me la inventé cuando conocí a uno otra historia me la inventé cuando conocí a otro y no ¿qué le pongo? ¿qué nombre le pongo a este álbum? ya se te ha ido ¿sabes? entonces en ese momento dije vale voy a ponerle el nombre de la ciudad de donde vengo porque los ritmos identifican mucho el género que tengo era como lo que unía a todos claro es muy variado el álbum tú lo escuchas y tú dices bueno aquí hay reggaetón trap hay de todo entonces yo le dije mira ponle jaguaira listo vamos a ponerle jaguaira salvaste así un poco claro a mí me gusta le ponle jaguaira sí es como una abreviación de la ciudad donde yo nací más bueno yo nací en Caracas pero donde me crié más jaguai ¿sabes? yo soy de la guaira yo le digo jaguaira sí claro pues sale el álbum y todo eso y tal y de repente yo dije bueno vamos a sacarlo el día de mi cumpleaños porque en realidad es un regalo para mí claro cumple ese el 11 de noviembre 11 del 11 ole sí y programamos el estreno 11-11 y tal durísimo el álbum iba pasito a pasito la gente apoyándome y la gente que siempre me ha apoyado yo lo agradezco de corazón sinceramente porque siempre he estado ahí pero cabrón de repente nosotros ya teníamos como las expectativas bastante bajas no ha pasado gran cosa con ningún tema no se ha pegado ningún en TikTok no ha pasado nada se saqué este el álbum y fue así ¿no? fue plan los primeros meses fue así ¿los primeros meses? sí los primeros 3-4 meses iba muy lento todo iba súper lento pero vosotros cuando saquéis un álbum o sea lo tenéis a largo plazo ¿no? saco un álbum y en dos meses ya me he olvidado mira según se maneja la industria ahorita bro tal vez se siente un artista aquí mañana y te dice yo le doy un mes a mi álbum pero yo no le daba un mes a mi álbum y yo peleé con el distribuidor peleé con Gio peleé con el otro peleé con el otro pues es un concepto que tiene la gente que hace urbano y tú sabes que a la gente que hace urbano le gusta hacer panes sí pam 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 hasta que hay uno con suerte sube cuando baja pam 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 tú no recomiendas eso ¿no? no bro a ti te gusta trabajar trabajar un proyecto bien y llevarlo hasta el final yo lo pienso a mí me dicen eres un pesado de mierda perfeccionista da igual pero yo le doy la vuelta a mi proyecto ¿cómo quiero que la gente lo vea? ¿cómo quiero que la gente lo escuche? ¿por qué lo va a escuchar? ¿para dónde va? ojo que eso también o sea a mí me pasa yo soy muy detallista quiero que todo quede muy y también no sé si lo veo ya casi como una cualidad o un defecto el ser detallista igual es es un defecto te lo digo yo es un defecto porque salud mental no hay igual está todo perfecto te lo escuchas y dices eso está genial ¿y tú? no no lo bueno cuando eres perfeccionista creo yo es que como que tienes una idea bastante clara y quieres cumplirla y puedes transmitirlo ¿sabes? como la quiero así asado y la voy a transmitir bien lo malo es que no sabes cuándo parar exacto no hay no hay un momento esto es cuando te dice alguien mira ya pasamos tío o lo hacemos así o no lo hacemos yo creo que cualquier virtud llevada a su extremo se convierte en un defecto total por eso es que yo por ejemplo claro yo salgo de Operación Triunfo pasa esta temporada que viene el COVID un palo en la espalda para todos los artistas y tal y después empecé como a intentar delegar cosas y decir vale yo trabajo con un productor empecemos a buscar quién se encarga de hacer esto quién esto quién esto quién esto mi proyecto aunque yo lo veo tan natural yo sé que hay gente que de repente dice vale cuéntame el concepto que le quieres dar que es LGTB vale me toca sentarme como para darle a alguien una breve explicación de lo que es la vaina ¿no? para mí pero hay gente que al principio cabrón no lo entendía y era pero cómo tú te vas a meter en el mercado cantando así cuando los tickets se venden a chicas y los parties suenan para las nubes pero en realidad ahora mismo personalmente desde mi punto de vista yo le veo todo el sentido del mundo quizás sea algo ventajista ahora que ya ha funcionado pero antes de plantearlo le veía todo el sentido exactamente tal cual tal cual y no pero que aparte ahora mismo personalmente a Amy ahora lo que vende en realidad es innovar y no sonar como todo el mundo claro cabrón pero que sabes cuántas canciones o sea tú pones reggaetón y todo suena igual todo 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 las mismas letras los mismos es que ya no hay palabras que rimen con o sea todo rima con lo mismo o sea no sé tío yo creo que tienen que que tienen tenemos todos los pueblos que hacemos música echarle creatividad porque imagínate quedarnos en el punto en el que estamos cabrón a mí me gusta yo es que soy así costumbrista ¿qué escuchan ustedes? a mí me gusta el reggaetón clásico porque yo tengo el reggaetón clásico o sea reggaetón clásico es melodía pura claro yo tenía 13 años cuando salió el tema de gasolina 14 durísimo cabrón o sea ponen gasolina desde el primer segundo ya tú dices esto se prendió pero claro tú escuchas gasolina y dices sigue siendo un temazo a día de hoy claro sigue siendo un temazo si hoy sacan gasolina se convierte en un hit y tú escuchas un reggaetón de ahora y dices pues otro como el que ha sacado hace dos días claro y tienen algo cabrón tienen noche de sexo ese tema es atemporal durísimo sacas ahora mismo noche de sexo y lo conviertes en un hit igual es brutal fue el concierto de Romeo con mi madre la semana pasada sí es verdad que estuvo por aquí cantó noche de sexo cabrón eso se cayó pero con ningún otro tema y con ella y yo que también cantó ella y yo míticos son clásicos son clásicos y yo veo que los artistas están buscando mucho lo de bueno al menos los que yo sigo de Latinoamérica están buscando mucho esa esencia de reggaetón old school porque tienen algo diferente ahorita mismo todo está bastante lineal la gente también le gusta lo fácil en el party que la gente lo repita pero hay algo más sí hay esencia esas canciones tenían esencias yo creo que hay gente que puede conectar con eso que hace que es muy lineal y se siente feliz ahí y se le respeta pero hay gente que tal vez viéndose en ese lineal es como no puedo dar un concierto 45 minutos aquí nada más ya exactamente oye no sé si es muy lineal pero lo que no es lineal es este podcast porque tenemos un juego tenemos otro jueguín así que vámonos no es nada lineal es un juego un poco curvilíneo la caja misteriosa no es muy difícil no lo veo difícil esta yo tampoco no no vale si miras mira más arriba eso es ahí ya está yo ya para ir mirando la vaina es un plato pero ya me escucha ¿me podemos abrir la mano o algo no? tiene el guante si quieres no pero tiene algo no fue cuidado cabrón ¿qué es esto? y mira que yo como demasiado pero ¿por qué estás diciendo que es comida? es comida ¿no? ahorita una mierda ahí ¿se puede oler al menos? no ¿se puede oler? no lo sé yo creo que no vas a intentar que no huele y si no lo adivinas ya pues oler es comida de gato cabrón tiendas la oportunidad yo he gastado una ¿es una sola? dos tiendas dos ¿has dicho comida de gato? comida de perro no gelatina ¡sí! ¡bien! ¡huevelo! ¡huevelo de todo hielo! una servilleta a producción servilleta por favor producción ahí está abajo tenéis rollo ahí justo abajo ¡buena! ¡ojo eh! bueno estaba sencillita huele es que me está voliendo a fresa y digo a mí no me ha olido no lo huele está llegando justo ahora ¡buah! yo luego estaba lilo desde que han traído la caja y digo ya está cien por cien tengo la pituitoria jodida ¡ostras tío! bueno eh has tenido miedo ¿puede ser? no cuando me dijeron está fácil yo dije no es un animal pues estarían todos aquí gritando ponte el micro ahí justo bueno no quién sabe quién sabe quién sabe la próxima hay una una claro claro esto es ya igual hay artistas que nos igual hay invitados que nos cancelan no solo por esto y dicen no no yo no voy a hacer podcast que hay una caja aquí rara es que te iba a decir así por ir clausurando un poquito ¿qué proyecto se viene? has estado en el orgullo ¿no? estuve en Plaza Colón ¿te moló? tío buenísimo guapo segunda vez segunda vez estuve el año pasado y este y la gente su verdad es una gente que está ahí pasándosela bien manifestándose y tal a mí es la mejor fiesta de España yo creo que todo el mundo tiene que salir orgullo todos los orgullos de lejos yo como tarea le digo a toda mi gente de alrededor tienen que ir porque a partir de que voy a cantar es coño es necesario porque hay gente que dice no pero lo es todo lo que sea fiesta todo lo que sea fiesta tú dices que es un fiesta a ver te voy a decir que el orgullo es la única fiesta de todo el año que cierran la castellana cierran se paraliza se paraliza todo Madrid se paraliza todo España de hecho el orgullo en Madrid es el orgullo de Europa vienen mucha gente de fuera de España es el más famoso a celebrar el orgullo del Pride Day aquí en Madrid es el de Madrid se llena de gente sabes no hombre 12.000 personas en Colón y fue como una locura con los visuals la vaina la gente ya se sabe los temas claro increíble ¿qué tienes así ahora algo nuevo algo fresco para estos días estás trabajando temas ¿se puede spoilear? no de momento no se puede spoilear eso es que estás trabajando pero sí estamos trabajando sin parar bro ¿tienes algún concierto por ahí? sí bueno me voy a Latinoamérica ole tengo un concierto en Venezuela el 23 de septiembre que bueno ¿dónde? en Caracas en Caracas la ciudad que me iban a ser gracias a Dios este vídeo saldrá después del 23 de septiembre creo así que te deseamos la mejor de las suertes cuando la gente lo vea cuando la gente lo vea ya habrá ido al show habrá ido al show le habrá ido de locos habrá reventado Caracas estará todo en las noticias si alguien si alguien que está viendo esto hay al show que lo comentaba te puedo hacer una pregunta sí ¿cómo es desde mi ignorancia total ¿cómo es ser homosexual en Venezuela? ¿es un problema a día de hoy? ¿no? sí es increíble sí a ver la gente respeta tú puedes vivir tranquilamente pero en Latinoamérica en general porque tengo muchos amigos latinos que esto lo hemos conversado también cuando eres homosexual de repente tienes que ocultarte de alguna forma ¿sabes? para que la sociedad te acepte porque no eres una persona que tal vez empiezas un proceso como una chica trans o un chico trans eso no es viable no, no, no entonces te respetan siempre y cuando tú mantengas como unos estátores siempre y cuando no te relaciones con ellos claro es que es insólito pero yo no lo entiendo en plan o sea entiendo que por ejemplo tú no respetas algo que te daña a ti por ejemplo ¿no? o sea pero si es que eso no hace ningún mal a nadie en plan claro pero también te lo digo es una cosa a nivel personal porque yo con mi proceso cuando tenía 15 años yo evidentemente como cualquier chamaquito tenía miedo de contárselo a mis compañeros de clase pero una vez pero una vez que se lo conté a mi madre yo llegué a la clase y casi que lo grito para que dejaran de el que me estaba haciendo un comentario dejara de hacérmelo y a partir de ese momento pues me di cuenta que la cosa es más simple de lo que la gente piensa porque cuando tú te lo llevas a tu terreno y dice aquí la cuestión es esta y si tú quieres te lo comes con patata o no te lo comes pero es que es la cuestión pues a partir de ese momento yo me di cuenta yo me di cuenta que la gente no me veía como un extraterrestre ¿me explico? ya era el más cercano claro y yo contaba mis experiencias empecé a ir para el party todos mis amigos los heterosexuales ya saben cómo son en el party claro ¡mire ese culo! entonces cuando yo salía con ellos me tocaba también hacer lo mismo ¡mire ese culo! ¡mire ese culo! ¡está buenísimo! y claro yo reeduqué a mis amigos a que no tengan esa heterosexualidad sensible de estar diciendo bro no me digas eso cabrón conmigo eso no existe pero eso es una cosa es complicado estamos hablando de que eso es una cosa obviamente que esto es un proceso que va progresivo porque la sociedad pues va avanzando según por ejemplo yo soy vegetariano por ejemplo y antes de ser vegetariano era un roñoso que no se duchaba con 30 tal y con 30 no se duchaba es verdad es verdad esto es real yo no voy a decir nada al respecto es verdad que sí que verdad que sí que verdad que yo estaba pero es verdad y luego la sociedad va avanzando y ya ah pues no es tan mal claro no sé tío gente normal total y es que los estándares que la sociedad ha querido como implementar hay que ser de esta forma o de esta forma hay gente que odia hay gente que odia que tiene tan poca vida que odia claro cabrón si algo te molesta no lo veas no lo busques pero eso es que ni te afecta o sea tu vida va a seguir su camino no te afecta que los demás hagan lo que deja vivir a la gente es como también es verdad que dentro de todo el movimiento bueno puedo llamar que muchas cosas que se llaman movimiento existe la gente que va muy irritada y no la juzgo ojo no la juzgo porque cada uno tiene su proceso diferente y yo puedo decir vale yo la afronté de esta forma tal vez contándolo tal vez diciéndole a la gente como yo pensaba y la gente decía mira bueno si a él no le afecta para qué para qué me va a tomar el tiempo de decirle algo malo de eso que no le va a afectar le voy a decir otra verga ¿sabes? pero hay gente que si tú le llegas y ya por cualquier mínimo se ofende ya por cualquier mínimo tal ¿sabes? y eso también hay que verlo claro porque por eso es que la sociedad llega y tantea mucho a la zona para hablarte de un tema como que no quiero ofenderle o no quiero tal cosa uno sabe por eso me has dicho a mí que te hiciera la pregunta más clara claro por eso te lo he dicho lo que pasa es que es complicado hay temas que son complicados ¿qué me has dicho tú antes de...? no, sí, sí no, pero yo es verdad ¿qué me has dicho tú antes? ten cuidado con lo que dices es verdad es verdad porque no o sea al igual que hay mucha gente que no toleran estos temas de hablar la gente que de verdad lo vive o sea no la gente que critica sino la gente que le afecta que le critiquen también también reacciona muy fuerte a nivel de hay mucha no sé o sea hay mucha gente que pues es normal tío yo que sé es como si ya te han estado machacando pues tú con cualquier comentario que salga de fuera tú ya vas a reaccionar extra en plan hay gente que puede esa es la gente que te digo que puede llegar a estar irritada y todo lo que es un colectivo un movimiento una vaina siempre tiene ese tipo pero pasa siempre o sea con cualquier cosa pero yo creo que ahorita más predomina esto del mira ya basta es lo que hay es lo que hay todo el mundo es como es hay chicos que de repente le gusta y tienen una novia porque yo he conocido gente así e incluso mi madre chicos que pueden llegar a tener su novia o su esposa y tú los ves hablando y son así hola ¿cómo estás? y son amanerados y tú dices este cabrón es gay porque es gay no pero es el prototipo en realidad le gustan las mujeres entonces cada uno es como es y la gente ya tiene que dejar de estar pendiente de la vida del otro yo la aportación que quiero dar es que estoy muy orgulloso de que hayas venido y hayamos podido hablar de todas estas cosas contigo de una forma tan abierta que la gente lo entienda y me gustaría que algo muy importante lo que has hablado fue ese día en el que tú tomaste la decisión de darle normalidad y creo que ahí hubo un antes y un después para ti ¿no? sí total y a lo mejor pues aprovechando la plataforma que tenemos de la cámara de todos esos chavales chavalas de todo pues que están en este momento pensando qué hacer qué consejo les darías tú que no lo piensen que no lo piensen que lo acepten aunque ya va yo tengo que aceptar que a mí me escucharon hablando por teléfono yo no fui que lo conté claro a mis colegas sí pero en mi familia es un proceso así que entiendo cada quien que tenga su proceso es complicado por eso digo y es complicado pero en realidad en la era que estamos viviendo mira ahora encuentras todo esto en todas partes o sea ya tenemos representación en todo y es momento de que la gente se centra en cumplir sus sueños tal cual y es porque cada uno es de una forma ¿sabes? y no se puede perder tiempo yo personalmente como conclusión diría el que criticas porque tienes mucho tiempo libre y miedo puede ser y miedo puede ser pero sobre todo tiempo libre tiempo libre tienen tiempo libre para afectarse la vida de los demás no más pues muchas gracias la Cruz espero que haya estado a gusto esperamos recibirte de nuevo hay para hacer otros el álbum el año que viene hay para hacer otros 7 podcasts de cómo conseguiste sacar el nombre del álbum ojo pues muy bien chavales nos vemos prontito espero que hayáis disfrutado disfrutado la entrevista tenéis 3 ya en este pedazo de estudio recordad Club C53 escuchar a la Cruz seguirle Spotify Instagram todo ya lo ha dicho que va a estar sacando alguna bombita por ahí ya lo ha dicho también que se las curra mucho así que darle amor y esperamos verte pronto que te vaya muy bien por Latinoamérica que te reciban como el rey que eres y nos vemos chao